que chulo el jardín de pancha aire en que chulada y hay la raza ay 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 ya viene la primavera aire en el que chulada quiera ir a este árbol era era alma y está muy bonito el jardín de pancha aire un bonito rosales al se los mande ponerles y gira me ponen esos rosalitos hay para la vieja que le gustan mucho los rosales y el color tinto porque eso le gustan miren hay todo el camino es para la casa disponerlos todos a ir a